¿Qué tal, qué tal querida gente del noroeste del Gran Buenos Aires? Estamos aquí, como siempre, todos los días en una cita cotidiana con toda la información. 55 minutos del resumen de noticias del noroeste del Gran Buenos Aires. Más de 30 distritos a los que estamos llegando por fibra óptica, como usted lo sabe. Y hoy tenemos un informativo, noticias de la región, de primera línea. Vamos a los títulos ahora y luego comenzamos a desgranar la información. Distrito de San Miguel, chofer de colectivos apuñalado. El violento hecho ocurrió tras una discusión de tránsito. ¡Hay un video! Pilar, fábrica en llamas. Trabajaron 28 dotaciones de bomberos y más de 100 hombres provocó importantes pérdidas materiales. Ocurrió sobre las ocho, casi el límite con Derqui. Vecinos sin suministro eléctrico en Moreno. Música Y otro hecho más, con respecto al ataque a choferes de colectivo, en este caso, fue en el distrito de San Miguel. Un chofer de una línea de colectivos de la región fue apuñalado. Música Vamos arriba. No, 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 no. No, no le vas a culpar al chofer. Él venía re bien, re tranquilo y estaba manejando. ¿Qué te pasa? No, 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 no. Yo de Moreno venía con él. Y a él también, porque venimos nosotros con él. No, 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 no. A ver que... ¿Le cortó todo? ¿Le cortó? ¿Le cortó? ¿Le cortó? ¿Le cortó? ¿Le cortó? ¿Este? ¿Este? Por favor. ¿Estamos bien? ¿Le quiero un loseta a acelerar? No, y lo escupió a él. La venta dice que si venimos con él. Y ahí veíamos entonces dramáticos momentos que vivía el chofer de la línea 203, que fue apuñalado en un incidente lamentable ocurrido en la intersección de las avenidas Balvin y Gaspar Campos, en la ciudad de San Miguel. Un conductor de un Volkswagen Golf se vio involucrado en una calorada discusión con un chofer de la línea 203. Durante la reyerta, el colectivero resultó apuñalado, sufriendo lesiones en el bíceps derecho. De inmediato, se activaron los servicios de emergencia y el chofer herido fue trasladado al hospital Arcade, donde recibió la atención médica necesaria. Afortunadamente, se informó que se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación. Las circunstancias que llevaron a la calorada discusión entre ambos conductores aún no han sido completamente esclarecidas. Decíamos entonces, sin embargo, tras el incidente, las autoridades correspondientes tomaron medidas rápidas y detuvieron al presunto agresor. El acusado enfrentará las consecuencias legales de sus acciones mientras se lleva a cabo la investigación para determinar las razones detrás de este trágico suceso. Es relevante destacar que la víctima del incidente manejaba un interno de la línea 203, lo que añade un componente adicional de preocupación para la comunidad y las autoridades locales. Además, la seguridad en el transporte público es fundamental y eventos como estos subrayan la importancia de mantener un entorno seguro y pacífico para todos los ciudadanos. Pero, lamentablemente, en la realidad estos son hechos comunes, donde la imprudencia de algunos conductores hace que otros entren en una situación de irregularidad psicológica y ahí comienza, decíamos, la reyerta. En este caso, este chofer que milagrosamente salvó su vida y por suerte podrá recuperarse pronto, pero seguramente que es un tema a tomar con muchísima responsabilidad para evitar que esto suceda más seguido. Y rápidamente nos trasladamos hasta el distrito de Pilar. Allí hubo un incendio de grandes proporciones en una fábrica. Trabajaron 28 dotaciones de bomberos y más de 100 hombres provocó esta importante pérdidas materiales. Ocurrió sobre la Ruta 8, casi límite, con Derqui. Sobre la Ruta 8, casi límite, con Derqui. Para que se venga mejor frente a casi llegando al arroyo. Está la famosa o la conocida fábrica de planchas de Plas, la cual se hizo todo el incendio cerca de la 1 de la mañana. 1 menos 10, para ser más preciso. Continúa la empresa Avión Galpón, que se dedicaba a la fabricación y venta de materiales eléctricos, que también fue damnificado. Tanto la fábrica de Plas como el Galpón se generalizaron en su totalidad. Al momento había solamente un sereno que desconoce la causa del incendio. Y bueno, llegamos a trabajar 10 dotaciones de Pilar y 18 cuarteles en total de cuarteles vecinos. Casi, otra vez, casi más de 100 hombres. Y la rápida respuesta por la ubicación también nos dio Delviso y Derqui, de Pilar, 10 unidades. Y entre Delviso, Derqui, Mazgui, Garín, Escobar, Capilla, bueno, seguramente me están olvidando algún otro, Malvinas, San Fernando, Garín, también el cuartel central de bomberos de Derqui, la ex fábrica L'Oreal y también de Palmas, que tiene una bomba ahí en Jumbo, lo cual nos facilitó un poco más la tarea a la hora de tener unidades cisternas prontas a la extinción. Por suerte, lo que es la fábrica, se pudo salvar una parte por ese tema. Si hubiese tenido una pronta respuesta de las unidades cisternas, hubiese sido aún más grave. Únicamente daños materiales, no hay ni siquiera personal que estaba trabajando, te repito, solamente estaba un sereno y por suerte ningún bombero tampoco damnificado. Seguimos recorriendo con nuestra cámara todo el noroeste del Gran Buenos Aires, ahora vamos rápidamente a Moreno. Allí, los barrios, Aurora, Puerta de Hierro y Santa Rosa, los vecinos están sumamente preocupados. No tienen electricidad, no tienen agua y por la noche están inseguros. ¿Hace cuánto tiempo, digamos, ya sabemos que desde el temporal, el domingo? Desde el domingo del temporal. Vino antes de ayer, Edenor cortó el cable, el pedazo que estaba colgando, se lo llevó y bueno, dijeron que lo iban a venir a arreglar, nunca vinieron. Y bueno, ahora vino Edenor, pero no por lo de nosotros, vino por una vecina, por el transformador. Y ahora está viendo, ¿entendés? Pero queremos la luz, no tienen cable para arreglarnos. ¿Cuántas manzanas son en realidad? Y tenemos toda la cuadra esta, la cuadra de atrás y la otra cuadra también toda sin luz. Está sin testuada. ¿Entendés? Queremos la luz, hay chicos, hay gente mayor, la leche, vos date cuenta, tenés que estar comprando una leche por día para darle a los chicos. Si no tenés luz, ¿dónde la vas a guardar? La comida, todo, tenés que comprar todo en el momento. En ese sentido... En la fiesta, se venía. En la fiesta, digo, anticipándonos a todo este gobierno que se viene, compramos carne. Entonces, ¿te imaginás lo que hace cinco días ya la carne, mucho se perdió? Porque pudimos, yo la pude aguantar un poco en el freezer que tengo, con botellas que había puesto anteriormente, pero bueno, y la gente que no. La cuestión, la seguridad también me interesa. En esta oscuridad, ¿cómo se mantienen organizados para la seguridad? Y mira, entre todos estamos afuera, a veces son las dos de la mañana y seguimos estando afuera, porque adentro no podemos estar. Velas, ya, olvídate, te cobran un mil quinientos, dos mil pesos el paquete de cuatro velas. Entonces, no se puede ya. Por lo menos que vengan y terminen de conectarnos, de colocar el cable, porque no puede ser que somos siete, ocho vecinos, ocho casas, que estamos sin luz, y todo después de la otra, y de acá es eso. Pero nos dicen, si no aparece el cable, ¿qué tenemos que ir a buscar, a ver dónde está el pedazo de cable? No es así. No es así. Por lo menos que tienen un poco de empatía con los usuarios, que nosotros pagamos la boletita, todos los veces pagamos y pagamos, y ahora que necesitamos que nos den la luz, no puede ser que no nos den. Me parece que justamente esta zona, que es Aurora, linda justamente esta esquina, linda con la reja, tenemos el barrio de Aurora, barrio de Santa Rosa, Puerta de Hierro, también toda la zona, que está blindando con barrio Aurora, o sea, todos los barrios que son de Moreno Sur, están afectados por lo mismo, o sea, no tenemos luz, no tenemos servicios, no tenemos agua, y justamente este punto, es donde sucedió en todo el distrito, una muerte fatal, me parece que no es menor, y que nadie haya bajado a la zona, como pasó ayer en la reja, que también estuvimos en la reja, que nadie, ningún referente haya bajado a dar solución, o sea, si nos metemos más adentro de los barrios, a ver, si está pasando acá, hay chicos que no pueden tomar el agua, en condiciones, no se pueden bañar, no podemos conectar en absolutamente nada, o sea, como que están vulneradas todas las necesidades, insatisfechas, o sea, básicas, ¿no? Muy bien, ahora tenemos que recordar, nuestra vía de comunicación, pueden llamar, como llaman estos vecinos, con todas las inquietudes, al 11 70 07 77 77, nos pueden enviar al WhatsApp, su video y también su mensaje de audio, vamos a continuar informándolos, con noticias en formato breve y en placas. Pilar, milagro de la vida, una mujer dio a luz a su hija dentro de un auto, que estaba detenido en la playa de estacionamiento, de una estación de servicio de Pilar, personal de la guardia urbana de Pilar, asistió a la mujer, que ya se encontraba en un avanzado trabajo de parto, a metros de la autopista, ante la situación, los agentes dieron rápida alerta al sistema de patrullas, y al SAME, que llegó al lugar para continuar con la asistencia a la madre, la misma se encontraba en un trabajo de parto avanzado, la mujer dio a luz allí a una pequeña bebé, que nació con 38 semanas de gestación, ambas fueron trasladadas de inmediato al hospital materno infantil, donde se encuentran estables y recibiendo la atención médica necesaria, según se informó de manera oficial. Muy bien, y con esta línea telefónica que recordábamos anteriormente, los vecinos se comunican con nosotros, y en este caso, ahí está, 11 70 07 77 77, lo pueden hacer, como hizo esta señora, como hicieron algunos vecinos, ya que en la calle Zapiola, al 3.471, gracias a la solidaridad de una vecina, que les da de comer y les da agua, hay perros abandonados. Acá hay un problema, los vecinos se comunicaron al 11 777777, que es el número de las denuncias, por unos perritos aquí en el barrio, que la están pasando mal. Sí, sí, es verdad. ¿Dos perritos son? Son dos, dos hembras. ¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Están en muy malas condiciones? Y si ustedes van, se fijan, sí, la verdad que sí, están muertas de hambre, hay una perra que se la está comiendo las moscas, las orejas. No son perros de la calle, sino que están dentro de una casa. Están en un domicilio, sí. ¿Qué pasa? ¿No vive nadie, no los cuida? No, la chica se fue hace como cinco meses, y viene una vez cada una semana, bueno, ahora, ayer hizo una semana que no venía, que no vino a darle a comer. ¿Cómo subsisten esos perritos? ¿Hay un corazón solidario por ahí, dando vuelta, que los ayuda? Sí, bueno, soy yo, soy yo sola, y hay días que no comen, hay días que sí, porque le tiro yo, y semanas, que si no viene la dueña, no comerían, estarían muertas de hambre hace mucho tiempo, se hubieran muerto hace mucho tiempo, agua, tampoco. ¿Es un día de calor? Y soy yo, van a la puerta, y hay un balde que se lo pongo yo, y lo, con la ayuda de la chica de arriba, que me dio para pasar, y ponerle un balde, y poder pasarle, ellos cuando no tengan agua, una botella, así que soy yo la que le da. No duda tu corazón es muy grande, pero vos también tenés perritos, ¿verdad? Yo tengo tres perros grandes, por eso no las puedo tener en casa, porque si no me las traería, tengo un perro que es malo, y después alimento a dos de la calle también, que en cualquier momento ya llega para acá. ¿Qué sentís en tu corazón cuando ves una situación? Mira, nunca me había pasado en la vida, la otra noche, la otra noche no pude dormir, porque lloran todo el tiempo, de verdad, de verdad que lloraban, y le dije a mi marido, no puedo, no puedo dormir, le dije, porque no sé si comieron, no comieron, si vinieron, no vinieron, y bueno. Sin duda hay mucha gente que está viendo esto, y que tiene un corazón tan grande con el tuyo, pero decide ayudarte, ¿cómo pueden hacer para traerte alimento, para los perritos, que vos se los de? Lo que puedo, le tiro por arriba de las rejas, no es que puedo, no tengo acceso a la casa, yo le tiro por arriba, si le tiro, se matan, pues se muerden, se pelean, por la comida, están desesperadas de la comida, así que hago lo que puedo y le tiro por arriba, que me ayuden como pueda, no sé, yo les doy de comer, yo no tengo problema. Estás acá con tu puestito en la esquina de Irigoyne y Zapiola, ¿verdad? Arricao y Zapiola. Bueno, decime la dirección exacta de la casa, si te acuerdas. Zapiola 3471. Muy bien, ahí la vecina solidaria, nos aclaraba la dirección específicamente, cerca del cementerio San Antonio de Padua de San Miguel, Arricao y Zapiola, para que ustedes, bueno, aquellos que quieran tener una mascota, son dos, que están ahí, bien atendidas y demás, usted puede acercarse a esta dirección, 3471 de la calle Zapiola, casi cruce con Arricao. Vamos a ir a una pausa, señor director, y luego retornamos con más informaciones en Noticias de la Región. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 339 Olivos, Entre Ríos, 1.351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nos trasladamos rápidamente al distrito de San Miguel nuevamente a la ciudad Santa María. Más precisamente vecinos del barrio La Estrella. Estuvieron varios días sin luz. Comenzaron a reclamar, hicieron movilizaciones y al final tuvieron su rédito. ¿Por qué? ¿Por qué volvió la luz? Bien. Rosa, ¿dónde nos encontramos? En el barrio La Estrella, en Isabela Católica, entre Tupac Amaru y Güemes. Bueno, un barrio que, como muchos lugares, ha sufrido las incriminaciones de este temporal, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron sin luz? ¿Hubo heridos? ¿Qué pasó? Estuvimos casi cuatro días, el domingo. No, no hubo daños así, gracias a Dios, no hubo vidas que lamentar nada. Solo daños materiales. Solo daños materiales y la falta de agua y la luz. Bueno, ¿se pudo solucionar esto? Sí. A raíz de que nos movilizamos, hice cortar allá en Arguero y La Pinta. Y como no nos dieron, ese día nadie vino, nadie nos daba una solución. Me fui a Edenor, en Edenor tampoco, me mandaron a hacer online el pedido. Pero si no tenemos luz, no tenemos cable, no tenemos agua, ¿cómo lo hacemos? No teníamos internet, no teníamos comunicación. Tengamos en cuenta que mucha gente fue la que al mismo tiempo estaba en la misma situación que ustedes. ¿Ustedes eran conscientes de eso? Sí, eso sí. Pero teníamos mucha gente acá, una cuadra un señor que es insulina dependiente, en la otra cuadra también gente mayor de 80 años, que el agua necesitaban. Bueno, lo importante es que ahora se está volviendo a la normalidad, ¿ya tiene luz? De a poco sí, gracias a Dios sí. Es difícil situación la que pasaste, ¿no? Sí, bastante. ¿Alguna vez te había pasado esto? No, nunca, nunca hubo falta. ¿Viste miedo? Sí, sí, porque tengo chapas en la parte de mi casa. ¿La casa sufrió algún daño? Muy poco, gracias a Dios. Pero bueno, la falta de luz, la verdad que era ya insostenible con el calor, la gente que tiraba la comida, no tenía donde guardar, la gente que compró antes para la fiesta. Y Eduardo Romero se comunicó con el actual presidente del Consejo Deliberante, Andrés Sánchez. Lo importante es que ahora ya tienen todo, ¿no? Y ellos hablaron con Edenor y por fin vino. Tenemos que ir a una nota que es de conocimiento público y que causó estupor. Estoy hablando del caso Lucía Costa. El acusado y condenado por su muerte pidió a la justicia cumplir prisión domiciliaria en la provincia de Córdoba. A su vez, el juicio de la mesera se postergaría seis meses más. Nosotros pudimos hablar con Lorena Osores, quien es mamá de Lucía. Bien, nos encontramos con Lorena Osores, la mamá de Lucía, con un dolor en el alma. Y justamente, ¿hay algunas novedades antes de que cierre este año en el caso? La verdad que sí, mirá, justo estamos pasando la fiesta, lo que ya de por sí para nosotros es terrible por estar sin Lucía. Y había un veredicto que fue de que seis años efectivo que vaya preso. Sin embargo, ahora está poniendo en la justicia con la jueza de que está enfermo, de que por favor se puede hacer una prisión domiciliaria en Córdoba, donde estoy totalmente de desacuerdo porque tiene que haber fundamentos y motivos donde ya hay cosas que no se entienden muy bien. ¿Por qué le están permitiendo hacer esto? Tenemos en cuenta que estamos hablando del principal acusado de la noche trágica donde fallece tu hija en el Barzal. Exacto, donde la sentencia para este hombre que fue el culpable de todo y que fue el culpable por más que hasta el último momento no lo reconoció y hayamos conseguido de que vaya seis años prisión efectiva, que no se puede llegar. Todavía estamos donde está en la cárcel de acá de Bellavista y donde presentó una historia clínica donde dice de que él no puede, de que necesita que ir a... porque está enfermo. Ahora resulta después de todo que está enfermo de que por favor si lo pueden hacer a presión domiciliaria en Córdoba. Encima en Córdoba. En Córdoba. Es muy... la verdad que es todo muy raro, ¿no? De por sí para mí es una mentira. Es una infamia total donde porque quiere zafar y no quiere ir. Y bueno, que tenga las consecuencias, ¿no? Así como en su momento no le importó nada, bueno, ahora le digo que también que tiene que pagar, la verdad que tiene que pagar. En el 2024 había quedado pendiente algo y tiene que ver con el juicio a la mesera. La mesera. La mesera también es otra... es como que la verdad es que nunca acabar, ¿no? Uno piensa de bueno, ya está listo, ¿no? Y sin embargo hay que seguir porque esta semana estuve hablando con la jueza y yendo al tribunal, es donde esta chica, ahora hay que esperar seis meses que le den la medicación a ver cómo está y si está apta después de seis meses hacer otro perito a ver si está... puede estar en el juicio. ¿Qué había alegado que tenía que...? En realidad la madre es la que alega que está mal psiquiátricamente. Esto fue una artimaña que hicieron con el abogado de oficio donde la pusieron, les pusieron como que tenía tratamiento psiquiátrico que también no está en tratamiento. Por eso te digo, es impresionante como quieren, ¿no? Si cometieron un acto y son responsables y la misma justicia está diciendo de que tenía una prisión domiciliaria y que esta chica también es culpable o que ya esta instancia ha sido Oliverio, está preso, también es culpable donde quieren zafar, donde acá todo, viste, es tierra de nadie donde ya hay una justicia que impuso una condena y donde tampoco estamos viendo de que se vaya a cumplir. Y ahora en Noticias de la Región es momento de noticias en formato breve y en placas. Acuerdo por el kilo de pan. A 1.500 pesos, el Centro de Industriales Panaderos del Gran Buenos Aires acordó con intendentes de varios distritos bonaerenses mantener el precio del pan a 1.500 pesos el kilo hasta el 31 de diciembre próximo. Los distritos en los que se arribó a este acuerdo son Merlo, Ituzangó, Marcos Paz, Las Heras, Moreno, General Rodríguez, San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Quilmes, Florencio Varela, Tigre, San Fernando y San Pedro. Y ahora en todos esos distritos el kilo de pan a 1.500 pesos. Y ahora linda, hermosa, maravillosa gente, vecinos que nos siguen en Noticias de la Región. Vamos a una pequeña pausa y luego retornamos con más noticias. ¡Gracias! 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 Frente a la Plaza de José C. Paz ¡Gracias! 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 Después me fui también enterando que sobre Padre Bustarrosa al 800 y 700 tampoco había luz. Así que bueno, toqué la puerta de los vecinos, dijimos bueno, vamos a convocarnos pacíficamente y ordenadamente como corresponde, a juntarnos en la esquina, a protestar, a ver que se haga presente Denor. Lo que queríamos es... Ese día había pasado Denor a la mañana temprano. Yo hice un reclamo, hice cinco reclamos desde el primer día. Algunos me lo fueron poniendo como que ya estaba solucionado, cuando en realidad no. Entonces a la mañana temprano vuelvo a llamar y me dicen, mira, está en urgencia, cualquier cosa veo. A las 10 de la mañana, yo me levanto a las 6 de la mañana en mi trabajo, agarrillame. Y acá me dijeron que el tipo 10 pasó una camioneta de Denor diciendo que sí, que había dos fases que estaban quemadas. Ahí nos enteramos que las fases estaban quemadas, que era una cuestión de... El problema era otro en realidad. ¿Ahora tienen luz? Ahora sí. Finalmente después de todo, de todo el reclamo, de la unión de los vecinos, lo lograron. Exactamente. Eso era el fin, ¿sí? A que Denor se ponga las pilas, digamos, y sea presente, porque... Esto puede volver a pasar y ustedes ya saben cómo reaccionan. Sí, estamos preocupados porque vuelve a pasar, porque bueno, hay... Denor recién está actuando, al menos acá en esta zona. Y aquellos que pregonan la libertad, esperemos que también sea recíproca. Tanta libertad y tanto cumplir, o aquella frase de que el que las hace la paga, también paguen. Porque esta gente ha perdido un montón de alimentos. Esta gente se le ha quemado electrodomésticos. Bueno, las empresas que exigen el pago de la cuota, de los aranceles, de lo que sea, del servicio, también se tendrían que hacer cargo. Vamos a ir a una encuesta con la gente que ya está finalizando el 2023. ¿Cómo ve la actualidad y qué esperanzas tiene para el 2024? ¿Qué expectativas tiene para este año entrante? Que no nos saquen la jubilación. Se termina el año, ¿qué expectativas tenés para el año que viene? Que sea un año mejor. Que sea el año que viene. Que sea mejor, que sea un cambio mejor. Esperemos que estemos todos mejor y bueno, hay que asimilar las medidas y bueno, tratar que sea para adelante. Se termina este 2023, ¿qué expectativas tenés para el 2024? Que sea mejor que este mes, que este año, mejor dicho. Y que para todas las personas que están así, que puedan lograr los objetivos. Ya se termina el 2023, ¿qué expectativas tenés para el 2024? Que sea un mejor año y un próspero año nuevo y feliz, se fiesta para todos. ¿Qué expectativas tienen para el 2024? Y esperamos un año cambiado a lo que fue el 2023. Esperemos cosas buenas, que el país pueda priorizar, que pueda salir adelante y bueno, a cumplir con las metas, ¿no? ¿Qué expectativas tenés para el 2024? Y que no vuelvan el gobierno este que estuvo, nada más. Y las mejores, mucha esperanza y esperemos que puedan cambiar varias situaciones, ¿no? O sea, tanto la economía, más básicamente eso, básicamente la economía. ¿Cómo están? ¿Se termina este 2023? ¿Qué expectativas tienen para el 2024? Que sea mucho mejor, nada más. Gracias. Salud, amor y mucho trabajo y un poco de alegría y bueno, que este país esté un poquito mejor para todos. ¿Qué expectativas para el 2024? Nada, seguir así, estudiar, todo eso, conseguir un laburo y que el país mejore, me gustaría. Muchas metas en lo personal. Sí, muchas metas en lo personal, pero con el país también. ¿Qué expectativas para este 2024? Y algo mejor, ¿no? Algo mejor. Y que mejore todo, viste, económicamente, que haya más trabajo, básicamente eso. Muy bien. ¿Alguna meta en lo personal? Y sí, mejorar, viste, en lo profesional y en lo personal, muchas cosas. Y no sé, quiero conseguir un trabajo y bueno, no sé, otras cosas, no sé. Muy bien, y también en la familia acá, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué expectativas para el 2024? Y que cambien las cosas, que los precios bajen y podamos estar bien todos. ¿Alguna meta en lo personal? Y bueno, yo tengo un pequeño negocio, así que bueno, pretendo seguir mejor. ¿Tres qué expectativas para este 2024? Bueno, que el país esté mejor, que pueda lograr yo a nivel económico buenas cosas y seguir en pareja. Muy bien, acá, ¿qué dice? A ver, acá el novio. Lo mismo, lo mismo. Seguir junto. Muy bien, y en los controles, Santiago Durandeu, está también Fabián Sánchez en la edición, Verónica Victorica en la producción general, y también José Cuello y Patricio con nosotros siempre. Vamos, Patricio Ceballos. Vamos a ir a una pequeña pausa, ¿qué le parece, señor director? Y luego retornamos con más informaciones. Todo Muebles, una empresa argentina fabricando desde 1978 la mayor variedad de muebles y juegos de living, con diseños propios y medidas acorde a su necesidad. ¿Todavía no encontraste lo que estás buscando para el equipamiento de tu hogar? Acercate a Todo Muebles, donde encontrarás estilo y calidad al mejor precio. Todo Muebles, Avenida Presidente Perón, 4268, esquina Castro Barros, José C. Paz. Nuestros muebles en tu casa. Y el Vesuvio, helados artesanales, más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas. Variedad de gustos tradicionales, postres helados y promociones. Y el Vesuvio, helados artesanales. Date el gusto y pasá por tu esquina de José C. Paz. Avenida Altuve, esquina Gelioves. Frente a la Plaza de José C. Paz. Frente a la Plaza de José C. Paz. Yamanil, una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola. Con gran arraigo territorial y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel Quinto. Brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios. Escanea el código QR para más asesoramiento. Yamanil. La evolución está en nuestro ADN. Fábrica de aberturas Mateo. 30 años en el rubro, brindando asesoramiento en aberturas con la mejor calidad en rejas. Interior de placard, cerramientos, persianas, puertas plegadizas y puertas inyectadas de calidad. Alta prestación en ventanas y colocación en obra. Encontranos en Hipólito Yrigoyen, esquina Mateo Botts. O comunicate al 11-26-92-12-14. Fábrica de aberturas Mateo. CIMA, venta de indumentaria deportiva. La oferta de ropa más variada y completa de la zona. Calzados, buzos, camperas, remeras y accesorios para todas las temporadas y terrenos. Encontrarnos en San Miguel, en nuestras dos sucursales. Calle Sarmiento, 1374 y en calle Rodríguez Peña, 1209. Seguinos en Instagram, cima.indumentaria. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de turnos, 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón, 1939. Olivos, Entre Ríos, 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Nueva sede en Ingeniero Mas不同 de él. Tal Ministro. E ingresamos al tramo final de Noticias de la Región. Estamos en condiciones de ir nuevamente a Ciudad Santa María porque hubo cambios de circulación, o mejor dicho, hubo cambios de circulación en el sentido de la calle Paula Albarracín, Altura Callao y Miguel Cané. Este es el informe. Atención, vecinos. Atención porque precisamente le vamos a informar acerca de un nuevo cambio en una de las calles de San Miguel. En este caso tenemos que hablar de la calle Paula Albarracín que va a ser contramano, es decir, de una sola, en un solo sentido, de circulación y esto va a ocurrir cuando las obras ya estén finalizadas de este nuevo pavimento y Paula Albarracín entonces va a ser de un solo sentido, en este caso entre las calles Callao y Miguel Cané. son unas cuadras que, bueno, los vecinos a partir de la habilitación entonces de un solo sentido quedará conformada para que se circule. Atención, entonces repetimos aquí precisamente la calle Paula Albarracín entre Callao y Miguel Cané pasan a tener un solo sentido. Tengamos en cuenta que las calles cercanas son Callao, Arricau y Miguel Cané y justamente Paula Albarracín que es paralela a calle El Sonda y Maestro Ferreira. Y así mostrábamos el cambio de circulación de la calle Paula Albarracín allá en Ciudad Santa María. Ahora tenemos que ir a la nota tradicional en estas épocas del año, la colación, estoy hablando del egresado, los chicos de secundaria que terminan sexto año, en este caso en la Escuela María Rosa Mística, la gran obra del Padre Santiago Mora. Esta es la nota. ¿A qué año van o iban? Bueno, íbamos a sexto año, nos recibimos la semana pasada. ¡Qué lindo! Bueno, felicitaciones. ¿Y a qué escuela van? Al María Rosa Mística. Digo van, pero ya sabemos, ¿no? Es decir, todo ahí quedó entre esas paredes. Bueno, contame un poquito cómo es esto de sentirse ahora egresado. Y es una mezcla de nostalgia, de felicidad. Es muy reciente, como que todavía no asumimos todo lo que pasó. Y cuando uno está en la hora de matemática, digo matemática por decir, yo hoy no termina más la hora, y ahora que terminaste decís, ay, quiero volver. Es verdad, tal cual, tal cual. Antes era uno, ay, que termine el año, si no, hay más tareas. Y ahora terminó. Ya no hay más. Voy a hablar con Tayel. También, ¿no? ¿Verdaderamente se siente un poco el alejamiento de ese lugar donde has pasado momentos felices? Sí, se siente. Es como, a la mañana también, como que siento que falta estar a la mañana con mis compañeros y reír. Te levantás, tomás más, te mirás y te quedás dando vuelta. Ahora, ¿qué haces? Claro, pero los estudios siguen, ¿no? Sí, van a seguir. Pero, ah, me levanto y ya no voy a levantar. Mira, la escuela es decir, uah, voy a ver a mis compañeros. Y él levantarme y, fa, no los voy a ver más. Ah, bueno, pero algo lindo. Entre ellos hicieron algo muy importante, ¿no? Ustedes formaron un nuevo ser, ¿no? Un ciudadano más, con todo lo que aprendieron ahí. Obviamente. Aparte, éramos un grupo muy unido, así que, la verdad, fue una muy buena despedida. Qué lindo, bueno. Y también vos te lo vas a llevar en el corazón, ¿no? Todo eso. Sí, obviamente. Sí, se va a quedar ahí. Para siempre. Bueno, a ver, pero están aquí visitando, dando vueltas, mirando, curioseando. A ver, ¿hay mucha curiosidad por los medios? La verdad que sí. Es la primera vez que estoy en un estudio, así que me llamó mucho la atención todo lo que hay acá detrás de lo que uno ve en la tele. Hay un montón de cosas atrás de cámara, no me imaginaba. ¿Te gustaría seguir algo parecido? ¿Estar delante de cámara, por ejemplo? No sé. No, estar delante de cámara no... Pero por ahí en la producción sí, ¿no? Puede ser. Me interesa ver todo eso, el de detrás de cámara. Y es momento de presentar el pronóstico extendido para las próximas jornadas. Para mañana miércoles, como lo vemos ahí, un poco de sol, un poco de nube. 21 grados la mínima, 31 grados la máxima. El día va a estar algo nublado. El jueves, nublado también, 20 grados la mínima, 33 la máxima. Y el viernes, 14 grados de mínima, 27 de máxima. Estará todo el día soleado para... Buena noticia para toda la linda gente que quiere pasar algunas jornadas al aire libre. Muy bien, y hemos llegado al final por la atención dispensada. Muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en cualquier momento cuando la noticia así lo depare. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!